Y este es el preciso momento donde este poderoso Pitbull se arrebata contra mí. Le quise colocar el collar de entrenamiento que me da seguridad, sin embargo estaba usando pechera. Claro, fue un error mío, pero no se dejaba con nadie ni con su dueño. Tuve que tomar medidas extremas, pero se me lanzó y como verás, si no fuera por el bozal, hubiera tenido heridas graves. Este causado mayormente cuando el perro sobreprotegido no lo sacan a pasear, no lo corrigen en el momento que debería ser. Entonces causa que el perro desconfíe de otras personas o de otros animales, sin embargo agrede, se convierte en agresión. Aquí le coloco el collar de entrenamiento y ya me da más seguridad, al menos para su evaluación. Después veremos cómo fue el resultado de su entrenamiento. Pero sin embargo, aquí está el proceso que es muy difícil en este perro tipo Pitbull. Siempre los perros que tienen demasiado ingrediente sobre protección presenta este problema. No tolera a otros perros en la calle en especial. Piensa que todos son enemigos. Se convierte en una agresividad depredadora que quiere aniquilar, como les dije y repito, a sus enemigos. Sin embargo, acá mi hermano Ricardo Acharte ya toma el control del perro. Inclusive, se acerca a otro perro que está por ahí merodeando y ya no se lanza. ¿Por qué? Porque fue controlado con el tirón del collar. Por si acaso, si lo ves un mazo de periódico, no es porque le hemos agarrado periodicazos en la calle. No, no, no. Sería para que nos denuncien. Ese es para espantar a los perros que hay unos perros hostigadores que ya son más avesados. Con eso lo espantamos. Porque este perro de aquí presenta este tipo de problemas. Pero es cuestión solamente de rehabilitación. Si me han hecho la pregunta de que si es que el perro se puede rehabilitar, déjame decir que toma su proceso, toma su tiempo. Lamentablemente no tengo registros de su rehabilitación de este perro. Pero lo que sí les voy a decir es que no se le pudo quitar el bozal. Porque se volvió reactivo. Y eso que el perro se le dio todo, toda la confianza, se puso a jugar, pero tuvo una mala reacción. Y eso condenó a que siga usando bozal. Pero si quieres que te responda la pregunta, ¿cómo es que se rehabilita un perro? Pues el proceso no es fácil. Para rehabilitar un perro es un especial de conducta agresiva. Tiene que pasar el proceso de disciplina básica ante todo. Tiene que haber un vínculo. Tenemos que buscar el vínculo entre adiestrador y perro. De lo contrario, el perro siempre va a tener desconfianza con el adiestrador. Mayormente los perros que son agresivos, y repito esto, es por la sobreprotección o mala crianza. En especial si son perros considerados peligrosos. En este caso estos dos perros, son considerados peligrosos. ¿Por qué? Porque tú verás ahí tranquilo trabajando, obedeciendo. Pero en su casa con el dueño, se quieren lanzar a todos o ve a otro perro y quiere atacar. Entonces ellos tienen que pasar el proceso de disciplina básica. Caminar juntos, sentado y quieto. Que es la orden esencial. Nosotros lo preparamos. Pero déjame decirte algo. Francamente. De nada va a servir, así llames a un etólogo especialista con muchos títulos y te lo va a repetir el mismo. De nada te va a servir. Que contrates el mejor adiestrador. Pero si tú no haces nada por cambiar. El problema no es el perro. El problema no es el administrador. El problema es el dueño que no aplica la disciplina con su perro. El problema es que el dueño tolera la malcriadez. Humaniza al perro. Humanizar es malo. Acuérdense. Engreír es normal. Lo puedes engreír. Pero lo que no puedes negar es la humanización y la toleración de malcriadeces. ¿Cómo es posible que el perro de su cama esté debajo de la mesa cuando usted esté inquiriendo alimentos? ¿Sea el primero en salir a la calle cuando lo saca para hacer? No, no. Tiene que poner reglas y límites. Y para eso está la educación. Bueno, espero que este video te haya servido. Y más o menos para que tengas idea cómo es la rehabilitación. Pues así es. Lo sacamos y confrontamos con perros en la calle. Y corregimos cada mala actitud que él presenta. Aprende más en el curso virtual. El enlace te lo dejo en la descripción. Y también únete a mi canal de YouTube. Gracias. Gracias.